Perdóname, ¿o vos te equivocaste de cuarto o te movieron el piso? Cabaliere, suponiéndose que usted sea un cabaliere, primeramente yo no me equivoqué de cuarto, y segundamente eso de moverme el piso la respuesta la tiene solamente usted. Pero de una cosa estoy seguro, completamente seguro, la doctora está enamorada de Inme, y le voy a decir por qué. Escúcheme bien. Para, para, Itálico. Si vos querés hablar, hacelo. Espero que yo te vaya a escuchar. Eso es otra cosa. Dale. Ahora habla. Ahora. Olé. Dale, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!